Seguimos en filas del Frente Amplio, en este caso para hablar del comando del precandidato Yamandú Orsi, que afirmó que la denuncia contra Orsi por parte de una mujer trans tuvo impacto nulo. Orsi dijo que el ciudadano pone a consideración también otros asuntos a la hora de elegir un candidato. No es la primera vez que en Uruguay pasa, ya en las últimas internas ya hubo alguna señal, yo pido que tengamos memoria de lo que pasó en la interna nada menos. No voy a entrar en más detalles, pero después también pasó con compañero Villar, o sea, pasó en Estados Unidos con Hillary Clinton, o pasó en Brasil, pasa en Argentina. Son estrategias que no nos gusta a quienes somos republicanos y demócratas, pero me cuentan que no a mí solo, también de otras tiendas también. Hay cierto consenso que hay cosas que no nos pueden pasar. Y la mejor señal fue el otro día ver a los tres expresidentes planteando la necesidad del fortalecimiento de esa convivencia que nos define, incluso que nos ubica a nivel mundial como en los primeros lugares. Yo creo que el ciudadano, son otras las cosas que ponen en consideración y de verdad, cuando te paran por la calle, lo que te preguntan son otras cosas. Yo creo que también cuando se quieren imponer estrategias que son de otros países acá en Uruguay, es porque no se conoce la cultura cívica que todavía tenemos. Y además, el precandidato por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, se mostró partidario de tener una embajada uruguaya-Venezuela. Sobre tener embajador o no tener embajador, creo que va para otro lado. Yo creo que hay que tener, en América Latina, tener que tener embajadas. No tengo duda con respecto. Y con respecto a la situación de Venezuela, eso ya aclaré, ya dije. A mí me gusta en la democracia que mi caballo gane, pero que si corren todos los caballos. Si no corren todos y queda algún caballo afuera, como en una carrera, eso es por lo menos una democracia imperfecta si quieres hacer democracia, por decir algo. No está bueno lo que está pasando. La dictadura es la forma como se accede al gobierno. Yo me entraría a analizar cuánto grado de autoritarismo hay y si yo lo dejo afuera de una contienda electoral a alguno, hay una dosis fuerte de autoritarismo y que no es solo de un sector político. Me gustaría saber también qué piensan las otras fuerzas políticas que hay en Venezuela. Es mucho más enredado lo que pensamos. Preocupa a la Federación Rural la baja en el precio del dólar fundamentalmente en el último mes. El directivo de la gremial agropecuaria, Rafael Normey, dijo que se han sobrepasado los límites y pierden competitividad. Afecta a la competitividad, no solo de los productores agropecuarios, sino de todo el sector exportador del Uruguay y preocupa. Entonces, bueno, es un tema que tenemos sobre la mesa permanentemente. A mí me gustaría hacer dos o tres aclaraciones que nosotros también consideramos muy importantes. Por un lado, nosotros creemos que un tipo de cambio competitivo tiene que ser materia de unión de la sociedad uruguaya y no de diferenciarnos y separarnos. Como país necesitamos tener un tipo de cambio competitivo para poder desarrollarnos como país. al mismo tiempo celebramos y festejamos y estamos de acuerdo con que la inflación esté baja. Eso es extremadamente importante. Nosotros no estamos pidiendo un tipo de cambio que suba a mansalva, pues ya sabemos que trae inflación y el poco beneficio que podemos llegar a tener se nos va a diluir con la inflación que nos va a aumentar y no nos va a permitir ningún beneficio de ese aumento del dólar. Y bueno, y con respecto a este tema, el aumento del dólar y la posibilidad de que la divisa estadounidense alcance los 58 pesos, el periodista especializado en economía, Federico Comezaña, afirmó que eso es inviable. Ese número puede ser nada más que una referencia para indicar qué tanto poder de compra perdió un dólar en el último en el último periodo y no tanto a cuánto un objetivo de política. De hecho, el gobierno hoy subordina la política en general monetaria al objetivo del tipo de cambio. Hay algunas otras críticas de si esa política monetaria no fue demasiado lejos con una tasa de inflación, que hoy es baja desde el punto de vista histórico, por debajo del 5%, y se sacrificó, por lo tanto, competitividad forzando un dólar un poco más bajo de lo que debería estar, y buscar algún mecanismo que permita, de alguna manera, recuperar parte de la competitividad perdida, que se fue demasiado lejos. La estrategia que parece estar manejando es llevar esto a un terreno político electoral. También dice, y cito su último comunicado difundido a través de redes sociales, dicen en gobiernos anteriores al campo le tocó ser la caja del Estado, llegó la pandemia y fue el sector que se mantuvo de pie generando ingresos, año electoral, y nos encontramos nuevamente transfiriendo recursos para mantener un nivel de consumo que no para de crecer. En esa última frase, la Federación Rural, de alguna manera, atribuye una intencionalidad político-electoral a la baja del dólar, sobre todo la baja de este principio de año, que fue una baja de 4%, y es cierto, es a contrapelo de varios países de referencia para Uruguay, como puede ser Brasil, y ni hablar de Chile. La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, dijo que la economía, que la política económica del país ha sido de equilibrios y estabilidad para enfrentar situaciones coyunturales. Ustedes saben que la política económica del país ha sido una política de equilibrio, que ha tenido que enfrentar distintas instancias y por eso hasta ahora hemos tenido esta estabilidad y también algunos aspectos que entendemos que pueden llegar a tener ajustes de futuro.